¿Lo pera? Sí, hombre. Hace poco me lo crucé en el centro. Lo vi. ¿Y qué tal? Se quedó así como yo hace muchos años que no lo veía. Por eso me quedó mirando como diciendo me saludará o no, porque como yo me fui, como me fui, aquella... en aquel año, y ya cuando yo lo miré y bueno, vio que me dio alegría verlo, pues ya el hombre se acercó. ¡Hombre, Joaquín! Y vio con mi señora. ¡Qué alegría de verte! Señora, usted sabe que yo lo he tratado siempre como un chiquillo, ¿no? Como un niño, para mí. Lo primero que me dice, tú sabes que el Betis todavía me debe dinero, ¿no? Es un fenómeno. Y ya cuando íbamos terminando, que yo me iba, me despido. Bueno, don Manuel, me alegro verte, espero que esté todo bien, tal y cual, la familia. Y cuando iba allí un poquito lejos, me llamó de leo, me dice, Joaquín. Digo, dime. Y me dice controlarte. Aquí tiene un amigo. Qué fenómeno, qué personal. Qué gracioso, porque eran las primas, las pagaba con cheques del corte inglés. Cheques del corte inglés. Dice, anda que no están contentas, anda que no están contentas las mujeres, que se cruzan en los pasillos, en la escalera mecánica, que me lo dicen a mí, vamos. No. 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 No.